Y yo soy Raidboos y vamos a derrotar a... A Selene Tiene por ahí sus... Su truco Primero vamos a... Apoderarnos de la mente de este Exacto Bien, no me he aplicado nada de miradas ni cosas locas Así que... Vamos a darle con todo Y ya que me está protegiendo Voy a aprovechar para... Cargarme de aguante que me va a hacer falta ¿Qué? 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 Ah, maldita sea con tu mirada al abismo Exacto Bien, espero que aguante ese... Aguanta, aguanta Ah, no aguantaste... Lo que más le falta también es aguante Alcance a esquivar un poquito Ok Esquiva Hijo de todos modos No esquivaste Me la voy a jugar Todo por el todo Me la quise jugar pero... Me quedé sin aguante Me quedé sin aguante Pues ahí está Todavía hasta me la jugué Me paso de... Me pasé Pero bueno La hice más emocionante la pelea Pues ahí está Así es como se derrota A Selene Usé un ISO que todo el mundo tiene O por lo menos fue el que me regalaron Y ahorita se los muestro Por cierto, por ahí... Vean cuántas cajitas tengo de Loki 285 Bueno, ya Entonces vamos a ver mi escuadrón Y miren Para que más o menos vean ¿Dónde está? Aquí está Vean Le puse este ISO Que es el descanso plácido Todo el mundo se lo regalaron Y le puse Vida ataque Vida ataque Vida ataque Vida ataque Y uno general Y vida ataque Y bueno, ahí está Cómo derrotar A Selene Así que Nos vemos en el próximo A Selene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!